Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Nuevo video y bueno Aquí ves que estoy en el photoshop Vale, voy a haceros Un tutorial Vale, va a ser bastante simple en un principio Simplemente lo voy a hacer de las máscaras de capa Que bueno, mucha gente no Pues no entiende el tema No Digamos que no Tampoco se pone a buscar, sabes? Entonces bueno, pues quería traeros a vosotros En especial, quería traeros Pues así Un tutorial rapidito y eso de O rapidito, se puede alargar esto De Bueno, pues sobre eso Máscaras de capa y bueno, sobre las texturas Y todos los rollos A ver, mira Voy a abrir por aquí, bueno, un texto que tenía hecho Vale, como veis Bueno, a mi me gusta De hecho, el final de este texto El final de este texto Es Va a quedar bastante bien Vale, vais a ver el cambio Creo que veáis, bueno, pues Todo lo que le voy a ir metiendo Eh, como se aplican las texturas Vale, en un principio En una capa siempre Si es texto en 3D Siempre suelo dar algo Algo Por muy pequeño que sea Siempre le voy a dar algo Y una cosa que queda muy bien es esto Vale, como veis que a mi O sea, me encanta ese efecto El efecto que le da Vale, bien Ya veis que queda, bueno, bastante mejor Y ahora Salís Y volvéis a entrar Vale Y le dais A, bueno, aplicar otro efecto En este caso, bueno Aplicáis, pues Vais mirando A ver cuál queda mejor Cuál puede quedar peor Esto a gusto, gusto Esto son ya blancos y negros Un poco podéis tocar esto También sobre el tema texturas Por ejemplo, meterle Un tipo de textura así, vale Eh Las suavizáis Un poquito así Un poco de brillo A ver Bueno, si Ya digo Podéis hacer una barbaridad De cosas con Photoshop Yo en este caso Lo voy a dejar así Y bueno Vamos a ir a lo que viene siendo ya Esto Eh, vale Voy a usar mi Mi jefe Xpack Porque, bueno Pues una cantidad Bastante importante De texturas Bueno Aquí empezáis a ver Agua Ladrillos A ver Una que esté así bien Que un efecto bonito Mira Esta me gusta mucho Cuando le metes el color correction Las partes rojitas Se quedan Más claras Y las otras No sé Como O sea Negro digamos Y con así Las partes Un poco de textura De volcán Esa me gusta Bastante Pero bueno A gusto Los colores A ver si Encuentro alguna Que me Agrade Visualmente Oh Que más Agrade Me gustan Varias Ya O sea Ya he visto Varias Que me gusten Pero no Creo que no son Apropiadas Para la letra Por ejemplo Esta es más Apropiada Vale Bien La arrastráis Y bueno La ponéis encima La letra Ponéis el tamaño Por aquí Bueno Más o menos Ya la vais ajustando Si queréis Bueno Yo en este caso Quiero que sea así Y vale Mucha gente Lo que hace Es Hacéis así Seleccionáis Abrís esto Y hacéis así Que podéis hacerlo Pero Va a quedar Bastante peor A mi manera Mi manera Es simplemente Una máscara de recorte En la capa Que queremos Poner en Máscara de recorte Sobre el texto Le damos Clic derecho Crear máscara de recorte Y como veis Se nos va a quedar Solo eso Encima Podemos mover la imagen Ajustarla En este caso Yo voy a ponerlo Más o menos Algo así Y bueno Aquí Pues cambiáis Hasta que veáis Que efecto Os gusta más ¿No? Podéis tener Muchas cosas ¿No? Podéis La verdad que sí Una varia de cosas Tenéis aquí Para Para diferentes Mira Este Este me gusta bastante Lo malo es que Al ser en blanco y negro Luego en el color Correction Va a seguir Blanco y negro Pero Si veis por aquí El efecto O sea Queda bastante chulo Vamos a meterle Yo creo Este Y le vamos a bajar Un poquito La opacidad ¿Vale? Pero ya Como veis Queda bastante mejor El texto Esto se podría usar Perfectamente Para un background Tú aquí pones Un fondo negro Por poner algo O sea Así Asimilando Los Los nuevos Backgrounds De De Google Bueno de YouTube Google digo yo Ahí lo veis ¿No? Queda muy 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 chulo Bien Lo que vamos a hacer Es abrir Uno de hecho Vamos a abrir este Que tengo bastantes colores Lo que siempre suelo hacer Es Copio toda la carpeta De De colores Aquí lo veis Y bueno a mi Aquí le dais el gris Cobre Como veis Queda muy 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 chulo Bueno Yo quiero un azul Este azul La verdad es que Queda muy chulo Luego tenéis Por aquí Bueno pues un rojito Que también queda Bastante guay La cosa es probar Un azul Son parecidos A los que tengo yo Este azul por ejemplo Me gusta mucho ¿Vale? Este Yo creo que vamos a dejar este De hecho Lo que debería hacer Es lo siguiente Esto por acá Y esto por acá Bueno aquí ya tenemos Digamos las letras Ahora podemos hacer Lo siguiente Cogemos el que hemos elegido Seleccionamos los demás Perdón Y bueno En el color Bueno aquí lo veis Podéis hacer Lo siguiente Darle Con la goma Poner este tono Y el otro ¿Vale? Como veis Queda No se A mi Personalmente Me gusta mucho Los dual colors Pero Es bastante fácil Aquí veis Bueno pues que Me queda un tanto peculiar ¿No? Tampoco He querido Hacer mucho Pero bueno Mira También Lo que podéis hacer Es aquí En Perdón Con el pincel Se podía Sí Con el pincel mismo Encima Sobre esta capa Sobre la que ya tenemos azul Creo que no hace falta Ni rasterizarla Ponéis el verde Por ejemplo Y también podéis Sabéis Podéis Cambiarlo Y No se A mi este tipo de efectos La verdad es que Me gustan mucho O sea Son efectos muy sencillos Donde Eres tú ¿No? El que elige Como los quiere Vale Yo en este caso Creo que voy a poner Un azul ¿Vale? Pero un azul Más Más grisáceo Un azul que no tiene Tanto color No es tan llamativo Como este Vale Así no se nota mucho El cambio Voy a ponerlo más Un gris A ver Ahora Vale Como veis Deja Unas Como unas motas ¿Vale? Más Azules que otras Otras más Por ejemplo Estas son más brillantes Estas son más oscuras Pues bueno Las puedes poner Gris ¿No? Como que cuando viene la luz Esto Por ejemplo En la S Solo tocaría Las que no se ven mucho Por Bueno Alguna Alguna Suelta Pero no Dos por aquí Voy a poner Esto por ejemplo También Esto por aquí Y bueno Es bastante sencillo ¿No? Por ejemplo Esto podría ser perfectamente Un background ¿No? O sea Desde aquí lo veis Y queda muy chulo Aquí Yo que sé Ponéis Ponéis lo que sea Por ejemplo Y ponéis una fuente Pues Como escrita ¿No? O sea Algo así Podéis poner Lo ponéis Por aquí abajo O cualquier cosa Le dais por ejemplo Un toque más blanco Que queda acorde con Con el fondo Y bueno Teniendo ese color Corrección ¿Vale? Teniendo eso finalizado Yo lo que siempre Suelo hacer Es meterle Un color Corrección Pero de luces No de color Entonces aquí Tengo bastantes Uy Que tonto Aquí tengo bastantes Colors Como veis Siempre se ponen Arriba Arriba Del todo Y bueno Aquí veis que Le dan Más color ¿No? Estos son más grises Este es más azulado Por ejemplo Este que mejora Hasta Un poco el color ¿Vale? Lo que suelo hacer Es configurarlo No No solo Por ejemplo Está así Y lo demás El color Que se modifique Se quede así Bien Ya tendríamos Entonces Hecho esto Y simplemente Hemos usado El fondo La máscara Bueno Ahora voy a enseñaroslo Poco a poco ¿Vale? Para que veáis Como Como hemos empezado No hemos empezado Ya con unas letras Que eran De por si Ya eran chulas La verdad De por si Ya eran chulas Pero Luego le metemos Esto Aquí lo veis Que le llama Más brillo Y alguna textura Que bueno Que aún queda Para mi mejor Luego si le metíamos Solo el color De esto Ya quedaría Chulo Si nos gusta El color rojo Pero ya aún así Le metería Otro Para que quedara Más rojo Más oscuro También bueno Aquí El color de El color Correction Dual Con un gris Y un azul Y bueno Finalmente Se queda Lo eje FX Ahí Y bueno Espero que Que os haya gustado Este video No ha sido Gran cosa Pero bueno Espero que Os sirva de ayuda Aunque Si queréis Haré un tutorial Si llegamos Por ejemplo A 15 likes Haré un tutorial De De cinema 4D De como hacer esto Así que bueno Muchas gracias a todos Por verme Y adiós Gracias a todos